bueno amigos vamos a hacer otro otro vídeo de pesca espero les guste me acompaña hermano gerson y aquí el henry vamos a ir al mismo lago que venimos ayer aquí a través de los hermanos iglesias se haga el squad completo ayer agarramos a 33 pescados algo grande es aquí en este lago y esperamos que marque mejor ahora la pesca así que espero les guste el vídeo y el contenido que estamos grabando y siempre recordándole que lo compartan y que se suscriban al canal creo que aquí abajo lo bajamos bueno vamos bajando para el agua ahorita ayer anduvimos por acá y si estaba picando ya en la tarde creo que ya de tardecita pica mejor el pescado para los que han andado en el monte que recuerden andaban allá también en los lagos de su país o en los ríos nosotros nos fuimos allá al otro lado no pero vamos a implementar por aquí porque la otra vez te acuerdas que venimos y se miraban ahí bueno ahí está este el lago que creo que vamos a intentar un año después vamos a intentar de aquí a ver qué es lo que hay pero aquí donde había bastante como lana es como verde el agua pero no había mucho pero está más lleno acá está bien pacho el agua bueno vamos a intentarlo ahí cuando caiga uno les enseño lo mismo de ayer vamos a leer 30 vas mi amigo ven mira su cycle veais me veais así ya no es tan fácil, lo revienta y yo sigo con mi culichita aquí y no agarro nada con la culichita no agarro nada ahí está amigo tremendo pescadote vamos a seguir dándole ahí está, aquí ando yo, yo creo que miedo le tiene porque se mira bien fea casi me meto en la cámara esta sí está fea espérate hermano, no te vas a agarrar el pelo por cualquiera sí, espérate, espérate ok, yo nunca he pescado con caña pero estoy aprendiendo aquí, casi no puedo algo esto lo voy a hacer con las botellitas andaba pescando lo voy a hacer con una botellita enrollamos el hilo este es el primero amigo, dejar yo para la sopa ya me lo voy a llevar yo aquí la ley dice que te puede llevar un pescado de esos que sea más de 12 pulgadas de grande y ese es mi de sus 15 ya 20 es la ley mira amigo espérate, espérate con esto mire caen esta es la asesina esta pescadita artificial parece un gloopy o guppy como se le llaman los pescaditos y deberíamos comprar goldfish deberíamos comprar goldfish voy por otro mañana en la tarde voy a traer una docena de esas pescaditas voy por otro de las chiquitas de esas escandalas por qué está gozando cuando yo creo que es miedo no pierdo una más arriba y tapar la hielera tiene fuerza nooo andamos cerca pero no lo quiere agarrar lo había agarrado lo había agarrado lo había agarrado se hubiera esperado un poquito más bueno esta decepcionado el Henry porque no agarra ni uno dice me aburrí no pesqué nada creo que este es el tuertudo de ahora este Gerson solo uno hemos agarrado vamos a ir a ver más delante esta una mira si de esas las usan ellos será que esta bueno creo que esta bueno Gerson ahí viene por los hieles corriendo no estamos haciendo pesca ilegal yo estoy ilegal porque esto es ilegal y sin licencia todavía no yo estuve leyendo ahora y dice que si eres menor de 15 años puedes pescar ya lo dije si tienes que tener pesca pero y bota a bigote tenes ya pero yo tengo 15 15 pero no te va a caer por la silla tienes que andar algo para enseñarte no ahí también aquí mira clarito tal vez aquí mira bueno amigos solo uno me ha agarrado esta grande ya sale para la frita ya hey heeey solo uno ahorita la rama esperaste bueno no cayo nada tampoco hay ya veo el puente vamos al puente entonces en Gerson me vamos a agarrar algo la pesca así es todo el tiempo se agarran bueno vamos a ir abajo de ese puente a ver qué pasa o si, esperate alguna piedra está trabado está alguna piedra una piedra está trabada me alegraste me alegraste, agarré uno de ellos y comencé a alargar me agarré piedra pero tiene que picar a un gato picaron los mosquitos quizás vamos a tirar ahí a ver si agarramos algo no te vas a trabar las patas ahí vos no no está helada está helada yo no te monto mi carro, se me mojado no te vas a trabar no te vas a trabar mira no 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 te vas a trabar no te vas a trabar ya hey gerson al agua tienes brillo tienes brillo no no bueno a moverse del lugar porque no cayó nada tenés cuidado con las garrapatas de venado bajamos aquí a la punta a ver qué hay hay bajada ahí bajemos a ver hay espinas ah no vas a liar el avispón amarillo aquí hay bastante espinas y después hay que chequearlos por la garrapata vamos a comer un huevito vamos a comer un huevito gerson vamos a ver si hay bajada es una gran piedra es una gran piedra uy mira allá abajo vamos a caer y ahí te tienes que agarrar nosotros los peligros buscamos no pero aquí está el peligro uy aquí estaba la bajada del otro lado ay aquí estaba la bajada del otro lado no hombre más que nadie se reventó se reventó se reventó la llena gerson se va a enganchar se mira alguno ahí tira tira pues chequear la garrapata jajajajajaj que leo lo tiraste hay va tenemos que agarrar unos cuantos aquí amigos porque no este género le va a pegar la esposa y no lleva pescado no quiere caer nada, solo uno hemos agarrado no hay que agarrar otros cuatro mas que hemos llenado de garrapatas vamos buscando los garrobo buscar garrobo no hubieran garrobo aquí no hay que agarrar los garrapatas que espinero es aqui cuidado, debe llevar un pecho hay que darle un pecho hay que hacer la esposa y luego bajar para abajo pues ahí está la garrapata aquí subiste la garrapata y acá las las le las 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 Bueno amigos Así vamos a ir despidiendo del video Porque Ya esta tarde y no agarramos nada mas Solo uno, solo este animal Solo este agarramos Vamos a ir robando Ah se Solo esta No se como se llama esta clase de pescado Si alguien conoce el nombre No Tres libras creo que pesa Y asi lo despedimos con este panorama Con este panorama Y aquel otro Que esta allá Si mira Gerson Dile a la A la raza ahí Que ya los despedimos Así los despedimos de este canal Mi gente Bye Suscríbanse al canal Denle like Compártanlo Que nos los bendiga a todos